Bueno, y lo dicho, conmigo está Saúl Méndez, el exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Constitución y Similárez. Y Saúl, la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente pasó el fin de semana en la mina? ¿Y cuál fue el detonante para que se llegase a una situación tan tensa como la que hubo? Gracias por la oportunidad, Fernando. Un buenos días a todos los televidentes y a todos los compañeros y compañeras que aquí labran contigo. Esta mina, esta empresa, ha creado un régimen dentro de ese proyecto, un régimen de terror, sometimiento, y ellos han hecho un Estado dentro del Estado panameño. Ellos aplican ahí lo que ellos dicen que debe hacerse al margen de las leyes. El contrato ley supuestamente les deja... Es parte de ese problema, es parte de ese problema. ¿Cuál es el detonante de esto? La empresa organizó un sindicato amarillo, negoció su convención amarilla, y esos interlocutores, que a nombre de los trabajadores, no atienden sus temas, sus necesidades, sus problemas laborales, llegó la gota que derramó el vaso. ¿Cuál fue? El 22 de enero, la empresa le informó a los trabajadores que los campamentos donde ellos duermen y tienen sus cosas, cuando salían libres, porque ellos trabajan 21 días, y salen 7 libres, tenían que recoger todas sus cosas y llevárselas, porque eso iba a ser estilo hotel. Ok, ellos lo dijeron que era más o menos un estilo hotel y era para no perder... Así es. ...no sé cuántas capas o no sé cuánto tiempo. Entonces, los trabajadores se disgustaron con eso e exigieron que esa medida no se pudiera dar. Los dirigentes del sindicato amarillo, como suele ocurrir, como ellos no pueden hablarle a su empleador de forma contundente, fueron allá y cuando regresaban los trabajadores con una firma que no podían hacer nada, los trabajadores le dieron ya, esto se acabó. Aquí tiene que venir el sindicato que es de nosotros el Suntra, y queremos que Suntra entre aquí a resolver nuestros problemas. Tuvimos que ir, firmar, y se supone que la empresa no iba a tomar represalia contra los trabajadores. El día 29 de enero, estoy hablando de enero, el 29 de enero los trabajadores de Andamio, una sección, un departamento, se declaran en Huelva porque los capataces ahí, los ingenieros, tanto extranjeros y nacionales, pero fundamentalmente los extranjeros, maltratan a la gente con su trato. Entonces, se paró esa parte de Andamio para que sacaran a un ingeniero que tenía esas características, acabo de decir. Y se pactó nuevamente que no se iba a tomar represalia. Del 1 de febrero al 17 de febrero, la empresa empezó a votar a los trabajadores que vio que eran más beligerantes, es decir, a los que estaban, consideraban que era la gente más fuerte, como represalia. Entonces, la gente, en medio del carnaval, los cuatro días de carnaval, ahí se dio gusto a la empresa votando gente. Y la gente, el miércoles de ceniza, se vuelve a reunir y dice, bueno, ahora va a empezar una huelga aquí, con el sindicato nuestro a la cabeza, para enfrentar este régimen que tenemos. Lo fundamental que los trabajadores pedían en su demanda en la mina era que la empresa reconociera que Suntra es su sindicato y que la negociación colectiva se diera con Suntra. Ayer dijo Jorge Arney, de los 10 mil trabajadores que hay aquí, alrededor de 500 son miembros del Suntra y alrededor de 3 mil son los que están sindicalizados. Yo quisiera saber, porque la empresa también mandó un comunicado diciendo que nosotros somos el 3% del total de los trabajadores ahí. Bueno, mira que la cantidad es más o menos... Yo quisiera saber cómo esa empresa puede saber cuántos afiliados tienen Suntra, porque esa es una información de Suntra, que no puede tener más nadie. Pero el empleado no debe, al descontársele su cuota sindical, saber quién se le está descontando y quién están pagando su cuota a Suntra. Por supuesto. Y a Suntra no ha llegado una sola cuota de los trabajadores, ni siquiera de los mínimos que ellos dicen que hay. Que ellos dicen... Ustedes no han recibido su centavo de... Así es. Y no es de ellos, sino de la cuota de los trabajadores. Pero, en fin, el tema es que estos señores de Minera Panamá obligaban a los trabajadores a afiliarse a esos sindicatos amarillos. Ellos dijeron también que ustedes estaban afuera de los campamentos y no dejaban salir a la gente si no se firmaban el libro de Suntra. Cuando ellos firman el contrato, lo hacían firmar la afiliación. Así es como los sindicatos amarillos logran tener representatividad. Mientras que a Suntra, tú recuerdas, no lo dejaban entrar. Cuando logramos entrar, mediatizadamente no podíamos ir a los campamentos. Y así sucesivamente se presentaban una serie de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese engaño, donde hay miles de personas, tiene siempre su tope. Y los trabajadores decidieron que ese tope llegó porque no soportan más ese régimen. Ahora bien, nosotros tenemos más de 2.000 afiliados en ese proyecto. Aquí en este país, ¿quién le puede creer a un individuo que viene a este canal a decir que Suntra es un sindicato minoritario? Si Suntra es la organización más grande de la historia de los trabajadores de este país. Me explico, y eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que se agarra de su terfugio legal para decir que yo tengo mi sindicato, que yo tengo mi convención, y desde cuándo la patronal es la que le dice al trabajador que tiene su sindicato y tiene su convención. Eso no puede ser así, esa no es la regla del juego. Entonces, firmamos un acuerdo con esta empresa en tres tiempos. En tiempo real se va a hacer un audito, ya, el ministerio debe empezar eso. La empresa reconoce al Suntra, la empresa tiene que dar la oficina a Suntra, como dice la ley, en dos campamentos, en el campamento 3.000 y en el campamento CK. Ahora, vamos a seguir entrando para atender los problemas de los trabajadores. Eso es en lo inmediato. Acordamos también que de ambas partes debemos cumplir el acuerdo y que no va a haber represalia. Eso es inmediato. Empezamos el 22 una nueva ronda de reuniones por 20 días, correcto, a las 10 de la mañana del Ministerio de Trabajo, para tratar otros temas que los trabajadores han planteado. Esa rotación, la forma de pago, el tema del maltrato verbal de los jefes contra los trabajadores, el régimen de sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a discutir una gama de situaciones. El 17 de mayo, la empresa y Suntra vamos a empezar a negociar el convenio colectivo que debe regir para los próximos años dentro del proyecto ese que se está realizando. Ese es el acuerdo colectivo que firmamos. Ahora bien, es importante hablar de los incidentes que se dieron. Yo quiero categóricamente rechazar ese tipo de situación. Además, la hazaña con lo que han hecho, Fernando. Lamentablemente, ustedes no pudieron mandar sus cámaras, pero los trabajadores estaban exigiendo que fueran allá los medios. Pero fuimos los videos que mandaron los trabajadores. Correcto. Ayer yo me comprometí con la periodista que me entrevistó aquí en la tarde en mandarles videos y se los mandé para que ustedes puedan tener más videos. El ministro de Trabajo estuvo allá. Se reunió con los trabajadores, con miles de trabajadores, y ellos le dijeron quién es su sindicato. Ok. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí, Telemetro, TVN, sus redes sociales, etc., han emprendido una campaña miserable diciendo que ahí se estaban violando mujeres, que se estaban matando gente, que gente estaba secuestrada. Toda una caterva de mentiras que se han dado frente a este problema. ¿Qué ocurrió? El primer día, la noche que quedó el dirigente de Suntra Garcés en el proyecto, seis dirigentes de Suntra decidieron quedarse con los trabajadores cuando ya acordaron que iban a declarar la huelga para el jueves. Él estaba durmiendo dentro del carro de Suntra. Eso era el carro que le rompieron la llanta. Fueron en dos picos estos dirigentes amarillos, acompañados de miembros de la Policía Nacional, y empezaron a decirle que él tenía que salir ahí de todas maneras. Los trabajadores salieron, lo repelieron, y le confiscaron dos cuchillos y un machete. Ese video que tú estabas poniendo ahí es al tipo que le habían confiscado el machete, y en la mañana los trabajadores lo vieron, y le empezaron a exigir qué significaba que él había ido a agredir al compañero Garcés. Ese videíto que tú estabas viendo ahí. En ese mismo video, si tú logras ver que no está todo, no sé si lo tienes, le arrancan otro machete al tipo, al mismo tipo, entonces se da ese incidente. El jueves, ese mismo jueves en la mañana, la empresa tumba la comunicación de todas las telefónicas, de todas. Eso es un delito penal. Pero lo hace. Esa empresa tiene que poder hacer eso allí. Y los trabajadores, eso les acervó su ánimo más. Los dirigentes mandan una comisión de cuatro personas a conectar la comunicación, salir del proyecto y conectarse hacia Panamá. Y resulta ser que unos paramilitares que ellos tienen de seguridad privada ahí, como 40 de ellos, capturan a los cuatro compañeros, los secuestran, los amarran y los tiran de nuevo adentro del proyecto. Cuando los trabajadores fueron informados de eso, caminan hacia la puerta. Y de nuevo se forman. Los tipos salen en desbandada. Ellos se fueron. Y así pudimos salir a hacer contacto de los compañeros a Panamá. Bueno, lo importante, Saúl, es que ya hay una mesa... Un último tema quiero tocar. Un último tema. En ese sentido. Una portuguesa. Hay otro video. No sé si lo tienen ustedes. Ayer lo mandé a la compañera periodista. Un grupo de extranjeros, jefes, todos, se abalanzan hacia los ocho trabajadores que estaban en la puerta en la mañana del día viernes. Agarran la bandera nacional, la tiran al piso y le pasan por encima, la pisotean. Una mujer portuguesa. Y un jefe, segundo del segundo campamento, el tipo, saca un puñal, coronel, un puñal delante de todo el mundo, chusea las llantas de los carros del sindicato y trata de apuñalar a un dirigente de Suntra. Eso tuvo que ser repelido nuevamente por los trabajadores. Esos son los actos de agresión que tuvimos que defendernos por parte de la empresa organizado contra los dirigentes y trabajadores de Suntra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La verdad no puede seguir siendo oculta. Ayer, hablando con los dirigentes que quedan allá, que son trabajadores, me dice, Saúl, estos medios, estamos cabreados de ellos. Perdón la expresión, pero es su expresión. Nosotros, ahora que sale el grupo A y B, ellos están divididos por grupo, queremos ir a uno de esos medios y para no hay los trabajadores para que nos entrevisten, porque no nos quieren entrevistar. Para que hablemos nosotros los trabajadores. Eso es MECON y TVN. Así es, así es, así es. Yo me estoy refiriendo a ellos, a MECON y a TVN. Así que los trabajadores, Fernando, la verdad es que yo estaba reflexionando que yo les voy a proponer que vengan aquí, porque sabemos que aquí sí va a haber cámara para que ustedes los entrevisten a ellos, para que ellos digan qué le está pasando. Así va a ser. ¿Me explico? Así que, eso quería decir, hay un ambiente que permite estabilizar las cosas. Con una calma, esperemos que no se acabe. Que la situación logre los acuerdos que se requieren para que los problemas de tiempo de los trabajadores se empiecen a solucionar y que podamos estabilizar la relación obrero-patronal para que el proyecto pueda terminarse de construir, para que los trabajadores tengan sus derechos como son y sus libertades como son, y además, pues, la relación pueda llevarse de la mejor forma posible. Así va a ser. Otro día hablamos de mañana, entonces, ya. SunTrack, FAT, nuevamente, como partido político del país. SunTrack, FAT, nuevamente, como partido política del país. ¡Oh, no! SunTrack, FAT, nuevamente, como partido político del país. No se es. Gracias por ver el video.